Hace unos días me habéis pedido a través de los comentarios que cree el kit de supervivencia 72 horas en casa de tu suegra. Y lo habéis pedido por favor. Yo creo que ese por favor subraya la necesidad de uno de nuestros soldados en apuros. ¡Qué poquito me gusta ese niño para mi hija! ¡Le voy a hacer la vida imposible! ¿Y qué pelos lleva? ¿Qué son esos pelos? ¿Qué son esos pelos? ¿Y esa ropa? ¿Qué es esa ropa? Así que aquí os he traído el kit de supervivencia, en este caso para 24 horas, vamos a empezar poco a poco, en casa de tu suegra. Vamos a ver qué hay aquí dentro y cómo se usa. Y lo mejor de todo, o lo peor según se vea, es que parte de esto se basa en hechos reales. Bienvenidos a Curiosidades con Bike. ¡Vamos allá! Curiosidades con Bike. Necesitas un huevo y lo que tienes que hacer es, bueno, pues rozar así tu piel por la cara, un poquito, ¿vale? Se puede hacer encima de la ropa, pero bueno, si es en contacto directo con la piel, mucho mejor. Te lo haces tú a ti mismo, ¿eh? Así, te vas rozando y tal. Y una vez te has pasado el huevo por todos lados, pues tomas el huevo. Bueno, primero hay que echar agua en un vaso, ¿eh? Que hace falta un vaso. Es que soy nuevo en esto. Vamos a ver. Os cuento lo que he leído, ¿eh? Esto no lo he hecho nunca, por supuesto. Soy hombre de ciencias. Cascamos el huevo y lo echamos dentro del vaso. Así. ¡Ups! Bueno, pues resulta que según cómo quede el huevo dentro del vaso con agua, si hay filamentos hacia arriba, si hay burbujitas, si en la yema del huevo resulta que flota o no flota, si está blanquecina o como sea, pues resulta que todo eso tiene interpretaciones. Si el huevo cae y está normal, o sea, que se ve que un huevo está sano, pues entonces no tienes nada. Pero si ves cosas raras, pues va a ser que sí. En cualquier caso, si ves algo raro, pues contacta con un especialista, porque yo no sé decirte qué más. Por eso necesitamos echar huevos en nuestro kit de supervivencia. ¡Ese niño nunca se llevará a mi hija! ¡Nunca! Vamos a hacerle un hechizo aquí, un conjuro que se va a enterar. ¡Hala, eso por ahí! ¡Vamos a ver! ¡Chala, Calum! ¡Chala, Calum! ¡Hala, ya está! ¡Cien años de mala suerte, por lo menos! Eso para adentro, aquí unos hechizos y tal, por aquí otras cosillas y la vela. Y aquí todo encerrado. ¡Cien años de mala suerte, por lo menos! Por supuesto, tendrás que llevarte comida adicional, porque de la que te prepare tu suegra no podrás fiarte en algunos casos. De hecho, en el año 2019, o sea, ahora, en México, hay una noticia de una suegra que echó cositas en la comida. Y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí me ha preparado esto antes, pero no sé muy bien qué es lo que lleva. Bueno, yo sospecho un poco. Dice que es una magdalena con cosas así modernas. Vete a saber. Te puedes llevar una ración de comida militar. Esto tienes para 24 horas y si lo dosificas bien, incluso para 48, si me apuras, 72. Por supuesto, mucho cuidado con el agua. El agua es muy fácil de que después de beberla vayas con diarreas y cosas así. Así que también vas a necesitar una botella con un filtro incorporado. Esta es de la caja del Brexit, de las raciones de comida de supervivencia del Brexit y está muy bien. Así que necesitarás también algo como esto. Y claro, ¿cómo vas a comerte todo esto y no comerte la comida que te ponga? Pues tendrás que inventarte algo, como por ejemplo, ¡Ay, es que estoy malito de la barriga y tal y no puedo comer! Te vas a tus aposentos y allí comes. Por supuesto, necesitarás una bolsa de basura o algo así para echar todos los desperdicios y algún spray que te permita enmascarar los olores de la comida. Pero mucho cuidado, eh, que esto existe. Le voy a preparar ahora una comida al amigo ese que se ha echado mi hija que se va a enterar. Se va a enterar. Le voy a poner por aquí esto. ¡Ay, madre mía! Que se sale por todos lados. Mira, 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 mira. Pero no se nota, eh. Esto no se nota. Yo les digo que es uno de esos pasteles modernos, que tienen muchos colores. Y ya está. Pero aquí le he echado cosas de zombies. Mira cómo ha quedado, eh. Ha quedado bonita. Con esto o se convierte en zombie o tiene diarrea 100 años. Pero todo sea por salvar el honor de mi hija. Hombre, eso es lo primero. Se va a enterar el sinvergüenza ese. El teléfono será tu mejor aliado. Con él podrás simular largas llamadas muy importantes y que tendrás que atender. Sí, bueno, vale, eso es una cosa del trabajo. Déjame que piense. No, suegra, espera, que tengo una llamada de trabajo muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, vale, vale. Te permitirá mantenerte alejado de la suegra durante horas. ¿Y cómo haces las llamadas? Porque podrías simular, ay, que me llaman. Vale, pero queda un poco... Que se va a notar, va a sospechar rápidamente. Bueno, hay aplicaciones que te permiten simular llamadas. Por ejemplo, quiero simular que a la una de la tarde me llamen. Y me llame fulanito. Pues lo simula. Y ya está, ring, ring, suena. Lo atiendes. Ah, sí, 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 vale, vale, vale. Pero la suegra, en cuanto pueda, va a coger ese teléfono y lo va a destrozar. Claro, porque no te puede fastidiar. Así que lo va a destrozar. Por lo tanto, necesitamos un segundo teléfono y que esté escondido. Este teléfono, el teléfono más pequeño del mundo, te podrá ser de gran ayuda. Lo puedes esconder en cualquier sitio. Fíjate que cabe en un puño, ¿veis? O sea, en cualquier sitio lo puedes esconder. Y con él podrás hacer llamadas de emergencia a los servicios de emergencia, a tus amigos o algo, si la cosa se pone realmente muy fea. Niño, niño, que se te ha olvidado aquí el móvil. Qué desastre es ese niño, eh. No me gusta nada para mi hija, pero nada. Bueno, le voy a servir aquí una Coca-Cola. A ver qué tal. Oh, un refresco. Vamos a ver. Mira, así. Mira, aquí un poquito. Niño, te voy a preparar la merienda, eh. Que necesitas fuerza, niño. Así, mira. Uy, el móvil aquí al lado. Uy, 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 uy. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Ay, niño, perdona, pero se me ha caído la Coca-Cola en el teléfono. Ha sido sin querer un accidente. Ay, qué desastre. Ahora no se va a poder comunicar con nadie. Es todo mío. Espera que me aseguro un poquito de que esto se ha mojado bien, así. Mira, mira qué bien está quedando así. Ole, ole, ole. Como untando churros en chocolate. Mira. Ala. Otro elemento muy importante que tendrás que añadir a tu kit de supervivencia para cuando visites a tu suegra será un simple spray con agua. Nada más, solamente esto. Y es que a partir de ahora te estás preparando para la maratón de Boston o la que tú quieras. Pero vas a tener que salir a correr y entrenar prácticamente todos los días y durante horas. Por lo tanto, llévate ropa de deporte. O sea, tampoco tiene nada de especial. Eso no hace falta añadirlo al kit de supervivencia. Pero sí este spray con agua. Tú te vas. Dices que vas a correr, que estás entrenando. Te vas, pero no corras. No sudes nada, ¿eh? No sudes nada. Ya te contaré después por qué. No puedes sudar nada, pero tú te vas a dar un paseo. Y antes de llegar otra vez a casa de tu suegra, te coges el spray, haces así. Te lo echas por la cara. Y haces como que está sudado, ¿vale? Pero es simplemente agua. No pasa nada. La cuestión está en que no te puedes duchar en casa de tu suegra. Así que no sudes con este truco. Te voy a mantener alejado de la casa de tu suegra durante horas. Y ahora pasamos a por qué no podemos sudar. Y por lo tanto, por qué necesitas este spray para simular el sudor. Por supuesto, también te puedes hacer un selfie por ahí. Como que estás corriendo o algo así. Un poco de postureo para que sea más creíble que has salido a correr. Pues no que dice que ahora haces deporte. Pero qué deporte va a hacer ese... Vamos, 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 vamos. Si ese niño no ha abierto ni una lata en su vida. No sabe ni lo que es arar. No ha sacado patatas de la tierra en su vida. No sabe más que estar con el teléfono por ahí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, teléfono que se va a quedar tonto. No me gusta nada para mi hija, ¿eh? No me gusta nada. El siguiente elemento que necesitamos añadir a nuestro kit de supervivencia es una simple toalla. Nada más. Esta tiene dos finalidades. Una, secarnos. Ahora os cuento para qué. Y otra, colocarla encima del todo de nuestro kit de supervivencia supercamuflado. Es muy discreto para que parezca que es una simple bolsita con ropa. Tú lo abres, parece que hay ropa y no ves nada de lo que hay debajo. Como hemos dicho antes, hemos salido a correr supuestamente. Nos hemos echado un poquito de spray, que es agua, que simula el sudor. Y a continuación tenemos que simular que nos estamos duchando. ¿Por qué? Porque la suegra, en cuanto pueda, va a coger, va a cerrar la llave del agua caliente y nos va a salir el agua congelada y nos vamos a quedar allí gritando. Va a ser aquello en sufrimiento. Así que simula que te duchas, pero no te duches. Simplemente sécate el agua que nos hemos echado antes con el spray. Porque tú imagínate que te duchas ahí después con el agua se fría, te congelas, te constipas y ahora va a empezar. Madre mía, qué debilucho, qué debilucho es este niño. No lo quiero para mi hija. No le des más motivos. Ya está el amigo ese de mi hija ahí duchándose. Menudo guarrete. Pues le voy a cortar el agua caliente. Ahí, que se enfríe bien a p*** y se congela del todo. Venga, vamos allá. Ale, Ale, anda, a ver si está gritando ahora. Seguro que se pone a gritar, aaaah, que me congelo. Otra forma de mantener alejada a la suegra es que a partir de ahora vamos a tener mascotas súper raras, súper asquerosas. Pues moscas de la caca, gusanos de mosca, súper gusanos, cosas que parezcan un poco desagradables y que le den mucho asco a tu suegra. Pues esas van a ser a partir de ahora nuestras mascotas. Las vamos a tener en unos recipientes correctos, ¿vale? Esto es una mosca de mentira, ¿vale? Es una simulación. Así que aquí está bien. Y las podemos guardar en nuestra habitación, en tus aposentos. Las puedes llevar siempre contigo. Mira, mira, mira. Y que la otra salga corriendo. ¡Ay, Dios mío, no te acerques! Vas a poder mantener alejada a tu suegra. Solo una precaución, y es que tenla siempre contigo o a salvo porque tu suegra en cuanto pueda la va a liquidar. Solamente que para fastidiarte hay que ver. Pues no que viene el amigo ese de mi hija y ahora dice que trae aquí unas mascotas muy raras que me dan un asco que me muero. ¿Será cochino? ¿Será cochino? Pues se va a enterar. Mira, aquí lo trae. Pues ya verás lo que hago yo con esto. Verás, verás, verás lo que hago. Verás. ¡Hala! ¡Se acabó, mascotas! ¡Hala! Esto ha sido todo natural. Todo natural. Se lo vuelvo a dejar donde estaba y allá que se las vea el cochino ese. Que me tiene harta, ¿eh? También necesitaremos una serie de complementos o algunos accesorios, unos útiles extra. Por ejemplo, vas a necesitar un libro de supervivencia, que sean de los Navy SEAL, de los SAS, de la Legión, de lo que sea. Pero vas a necesitar algo, el arte de la guerra de Sun Tzu, no sé, libros de ninja, de cualquier cosa. Cualquier cosa de esas que te permita adquirir habilidades como la habilidad de la invisibilidad, pues todo eso te va a ser de muchísima ayuda para sobrevivir. O sea, ni los Navy SEAL se someten a esos entrenamientos con la suegra. Después necesitarás un candado. ¿Por qué? Porque tu suegra va a intentar abrirte tu maleta y te va a intentar cortar todo y romper todo y te lo va a destrozar. De esto también hay noticias, ¿eh? O sea, esto está basado en hechos reales. Protege, de verdad, todos tus bienes porque los va a intentar destrozar. Esta es la maleta del niño ese, del amigo ese de mi hija. Vamos a ver qué es lo que lleva. Vamos a ver. Un pantalón. Este pantalón, este se lo corto. Este se lo corto así. Mira, mira cómo lo corto. Mira, mira, le voy a destrozar toda la ropa al sinvergüenza ese. ¿Eh? Ala, así, roto. Después le voy a decir que vamos, que es un desastre. Vale, los apuntes del colegio. Todo, del instituto, donde sea. Este, no sé ni de dónde ha salido este niño. Se lo corto todo y que suspenda las matemáticas. Así. Ala. Ya verás la nota que le van a poner. A ver, que yo mala no soy. Que lo que estoy haciendo es cuidar a mi hija, ¿vale? Esto es todo por el bien de mi hija. Que ese niño es un sinvergüenza. Vale, así. Todo bien tapadito. Ala. Aquí no ha pasado nada. Dinero. Dinero extra. Pues si tienes que salir corriendo y tienes que pillar un taxi o cualquier cosa, vas a necesitar dinero. Este es de mentira, ¿eh? Consigue uno de verdad. El cascabel de Krampus. Este cascabel de Krampus lo tendremos que colocar en nuestra puerta cuando es de noche para detectar si la suegra entra por la noche. Porque tú imagínate que estás ahí dormido. Entra y ¿quién sabe lo que puede ocurrir? Bien, entonces lo pondremos en la puerta o pondremos cascabeles con una cuerda de lado a lado en algún sitio para si tropieza que suene. Y si es de Krampus, mucho mejor. Y por supuesto, no pueden faltar los tapones para los oídos. Que a veces es mejor no oír nada. Tú te los colocas. Y ala. Ala. Anchas castilla. Ay, hablas lo que quieras. También podéis usar cámaras ocultas. Pero atentos, solo podéis usar cámaras ocultas en vuestra casa. Si colocáis cámaras ocultas en casa de otros, viene la policía y os da para el pelo. Así que cuidado, cuidado con esto que en 2019 hay también un caso de alguien que colocó una cámara en el aseo de su suegra. No sé con qué finalidad, la verdad. La verdad es que también estoy impaciente por conocer vuestras historias con la suegra. Seguro que tiene que haber unas perlas impresionantes. Os dejo con el último testimonio de la suegra y nos vemos en el próximo programa. Atentos, atentos. Chao. Vamos, vamos. ¿Qué sería de nuestras hijas sin sus madres, eh? Esa figura. La suegra. La suegra protectora. Vamos. Ni la policía hace nuestra misión. Chao.